Hola a todos, soy la Majo Narea, bienvenidos a mis redes, muchas gracias por estar aquí. Aquí vamos a hablar principalmente de salud, que es el tema que más me interesa, y también de alimentación y nutrición desde un punto de vista integral. Con esto quiero decir que vamos a revisar todos los aspectos mentales, emocionales y físicos que interfieren en el desarrollo de un cuerpo sano. Para eso vamos a hacer una mezcla, una unión entre lo que es la ciencia y la espiritualidad, de acuerdo a como yo lo entiendo, en donde entendemos que lo científico entonces va a ser los estudios, la ciencia, la biología, la fisiología, etc. Y lo espiritual va a tener que ver con lo intangible, que es más nuestros pensamientos, nuestras emociones. Si nosotros lo vemos en una analogía, vamos a ver que nuestro cuerpo físico es como un vehículo que requiere mantención, que vendría siendo la actividad física, y requiere combustible, que vendría siendo la alimentación, y bueno también aceite, podemos decir con las vitaminas, minerales, que se yo, bla, 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 no me quiero extender en eso. Y el conductor de este carro va a ser entonces la mente abstracta, como yo le llamo, o como se le llama, que va a ser obviamente hacia donde se va a dirigir este vehículo. Obviamente que si lo llevamos por las piedras, por un camino que lo desgaste, le va a afectar, y se va a enfermar, y no por el camino que va a hacer que se mantenga por lo menos funcional durante nuestra vida. Es decir, la mantención de este vehículo, eso va a ser un poco lo que vamos a tratar. A través de un desarrollo, digamos, de un estilo de vida saludable, que venga desde la más profunda esencia de nuestro ser. Para que se pueda mantener en el tiempo, y de manera que no sea otra dieta más, o que no sea algo que haga en un momento y que después no pueda, y que esté todo el tiempo luchando en contra de eso. Bien. ¿Quién soy yo para hablar de esto? Bueno, yo soy nutricionista. Aquí está. Alto honor. También tengo un postítulo en terapia de la yestad. Oye, qué bueno. Psicodrama, principalmente. También, por lo tanto, tengo por falta de mis estudios. O sea, todo lo que hablo. También he estudiado, diplomado, medicina china. Entonces, también, todos estos conocimientos me han ayudado a tener una comprensión profunda de lo que es el cuerpo y el conducto, como les decía. Bueno, y otros cursillos, como tengo el ISAC, que me encanta, que con esto evalúo a los pacientes de manera presencial. Masa adiposa, masa muscular, principalmente, para evaluar también algunos cambios cuando sea necesario. Entonces, ISAC 1, o sea, ISAC 2, ISAC 1. Este es un congreso, curso de obesidad, nutrición deportiva también, y terapias complementarias. Bien. Esos son más o menos todos mis estudios. Ah, y también, bailarina de afición, hace 10 años, más o menos, más de 10 años. Y esto ha sido parte de mi experiencia, digamos formal, acerca de todo esto que voy a hablar en las cuentas, en las redes y en los videos. Pero, además, también tengo mi propia experiencia en alimentación y nutrición, que me gustaría que, si están interesados en verlo, los invito a ver el próximo video. Muchas gracias.